El Chico Estadio hace goles en acción El Chico Estadio tiene cara y emoción El Chico Estadio de Deportes el mejor El Chico Estadio de Deportes el campeón Soy crema hasta la muerte, con orgullo esa es la U El cuadro que ha marcado siempre superioridad El Chico Estadio te reclama, dale U, dale otro gol Y esa delantera satisface la emoción